No ocurra lo que tanto hemos pronosticado, una crisis política, una crisis de Estado, un estallido del régimen chavista que nos permita poner en ejecución las ideas que no es que vayan a ser elaboradas este año, están elaboradas algunas de hace dos siglos. Por ejemplo, las ideas, las ideas sobre separación de poderes. ¿Sabes de quién son? De Francisco de Miranda. Y estaban en medio de la discusión sobre el curso mismo de la Revolución Francesa. Los textos incluso de esas discusiones los conocí a partir de un libro en francés que me prestó allí. Me lo leyó. Estábamos juntos. El sabio Antonio García Trevijano, que era un experto en las posiciones de la Revolución Francesa, en las discusiones teóricas de los principales protagonistas y su conexión también con los próceres americanos que había sido antes. En realidad, 18 años antes, 19 años antes. Había incluso todavía una discusión en 1789, 10 años después, 11 años después, para algunos efectos, 19 años después de 1770, que es la revolución en Estados Unidos, la 1789 francesa, la revolución, es el estallido. Pero hay varios años de discusiones. Y bien, las propuestas de Hamilton y del federalista, que era el órgano de los próceres fundamentales de la Revolución Norteamericana, bueno, ya se hermanaban en estas ideas que defendía Francisco de Miranda, nuestro prócer de la independencia, por entonces ligado a las logias inglesas y también como combatiente de la propia Revolución Francesa, como parte del ejército de Napoleón Bonaparte. Vaya usted a saber, antes de Napoleón, de la propia tropa de la Revolución, allí hubo un juicio enorme sobre la conducta de un tal, del general Dumouriez, del cual había sido adjunto Miranda. A Dumouriez le acusaron de todo, de traición, etcétera, etcétera. Miranda fue envuelto en esos pleitos, pero salió indemne en los juicios sobre su honorabilidad profesional. Bien, amigos, el caso es que las ideas que vamos a defender, decía, son algunas muy viejas, pero tan viejas como desconocidas o jamás puestas en práctica. La idea fundamental de una revolución ciudadana, de una revolución que rescate el valor del individuo, y diríamos los de tradición católica, no porque uno sea practicante fervoroso, sino porque la tradición jurídica es la de España, la de España que fue imperio y pertenecimos a él, no como colonia. Esto es uno de los grandes mitos y deformaciones históricas. Nosotros somos parte de España, de las instituciones replicadas de la península española en todo el hemisferio americano. Pues bien, ya iremos a ese tópico específico. Las discusiones sobre derechos de la persona anteceden y son tan fuertes en la tradición escolástica, filosófica de España, del padre Mariana, de la escuela de Salamanca, de los derechos de indias. Había una tradición jurídica que nosotros no podemos, digamos, dejar de tener pendiente y que viene de toda la tradición hispanista. Pues bien, mucho antes de la francesa, de la tal revolución francesa o de la tradición que emerge de la revolución norteamericana, había una tradición en la escolástica de preeminencia de los derechos de la persona humana. Y bien, y es esta persona humana que nosotros identificamos a los ciudadanos, los norteamericanos, de raíz más bien protestante, prebisteriana, sus ideas fundamentales en el protestantismo y en las ideas que acompañan muchas de las mitologías respecto al individuo. Bien, nosotros preferimos hacer todavía una investigación adicional que nos lleva a nuestro propio tronco de la tradición legal de lo que fue la vigencia de nuestro Estado dentro de la colonia. La Capitanía General de Venezuela, así como otras no sé cuántas capitanías que había en el reino español, consagraban derechos de los ciudadanos. Y bien, está bien, era una sociedad basada en estamentos, es cierto. Habían estamentos más o menos exclusivos, de los cuales el más conocido de ellos no eran los coronos esclavizados. Hay una corona española ya en la península. No, no. Había una replicación, les decía. Habían los famosos hidalgos y los nobles españoles. Había, digamos, pero no eran, digamos, de derechos exclusivos contra la indiada, ¿no? No había, no había, digamos, segregación social. Habían las leyes de India que consagraban los derechos de los indígenas. Es una gran mitología la que inventaron los indigenistas y Chávez en particular, que nos trajo hasta ahora en estas discusiones, repuestas en toda la tradición de la leyenda negra contra España y contra el proceso civilizatorio que implicó España en las colonias, llamadas colonias. Fíjense ustedes que uno mismo nunca saca a flor rápidamente un término que sustituya esa bendita terminología que nos las metieron en la escuela en Venezuela y en toda América. Se habla del derecho colonial, de la época colonial. Ya podíamos llamarnos colonia en el sentido estricto de que había sido un proceso de colonización y desarrollo de esta parte de España. Pero es que es muy distinto a lo que entiende la tradición lingüística o la tradición verbal inglesa y francesa y holandesa y belga y germana y alemana del término colonia. La colonia para ellos es una cosa muy distinta a nosotros. La colonia en Estados Unidos significaba el derecho de los blancos originarios de Inglaterra Inglaterra y sus descendientes de arrasar todo lo que no fuera la aristocracia blanca. Que no eran todos aristócratas, eran pueblos llanos, individuos, es cierto, generalmente agrupados en comunidades religiosas. Pero a la hora de no solo establecer las famosas 13 colonias, sino que ir hacia el oeste, bueno, hacia el oeste fueron sencillamente en un periodo bastante largo, por cierto, de aniquilación física o de sometimiento a la feroz conquista como terreno de conquista todos esos territorios. Fíjense, ese otro término ambiguo también. Época de la conquista, se dice. ¿Y quién va a negar que hubo conquista? Es más, ¿quién va a negar que hubo excesos y que hubo atropelías y atropellos de parte de conquistadores españoles? Pero esa es una imagen que puede perfectamente no aminorarse o no disminuirse o diluirse, pero es que la conquista es un proceso mucho más complejo. La conquista implicaba efectivamente hacerse de la propiedad de la corona española bajo el término de un sometimiento, pero el propio sometimiento hay que entenderlo como una condición de súbditos. Y una cosa es súbditos de la corona española y otra cosa es, por ejemplo, en Inglaterra, donde empezó masivamente la llevada de esclavos y esclavos que, por cierto, también abundaban mucho más que en cualquier sitio en Brasil. Por ejemplo, Brasil era colonia portuguesa porque la modalidad de Brasil de conquista y colonia implicaba también la introducción temprana del esclavismo. Bueno, ese no fue el caso de España, mis amigos. El esclavismo fue tolerado y sobre todo después de la de cuando la corona se hace borbónica a partir de 1701 se permite la la intronización de esclavos. Vayan ustedes a saber por qué. Bueno, los nobles de la de los criollos nobles, las la. ¿Cómo se llama? La casta ennoblecida de los llamados codos, de los grandes cacaos, etcétera, fueron progresivamente también estableciendo formas de esclavitud y esclavitud directa. Aquí había propiedad de personas también. Pero va uno a negar que hubo esclavitud durante la colonia. No puede negarse, pero tampoco es cierto que hubiese esa deliberada política de llenar de esclavos estas colonias para estas tierras conquistadas o anexadas por el imperio de España para convertirnos en lo que fue, por ejemplo, Estados Unidos o lo que fueron las islas holandesas allá en el Pacífico Sur o también acá mismo en Curazao, Jamaica, Trinidad, etcétera. Trinidad un poco más tarde, pero donde había, digamos, una práctica del esclavismo y también Brasil, donde el esclavismo era de parte de la corona portuguesa una práctica mucho más extendida que en otros países de América. Ojo que hay un periodo de 70, 80 años en que Portugal tiene exactamente la misma situación legal nuestra, jurídica nuestra, porque fue parte de la corona española Portugal. Después la corona española, la Casa Braganza, se separa de España y la vemos incluso hasta mudándose para Brasil y montar la monarquía brasilera, que era la monarquía portuguesa, mudada a Brasil. Y Brasil fue parte o sede del imperio, del imperio portugués. La fase del imperio de Brasil es distinta a nuestras capitanías o nuestro virreinato. Aquí había siempre hubo una sumisión, sometimiento, si quieres llamémoslo así, una ascripción a la corona española. Y éramos súbditos del rey de España. Es decir, lo que hoy equivale a ciudadanos, súbditos en esa época. Todo esto para empezar a incursionar en la cuestión de que somos ciudadanos. Si somos ciudadanos por derechos propios desde la República de Venezuela, eso no elimina el hecho de que la propia Venezuela sea una herencia de la etapa, llamémosla colonial por conveniencia. La etapa, digamos, de ser súbditos de la corona española tenía conformada una capitanía general. Éramos parte del virreinato primero, un breve periodo casi difuso, de la Nueva España, con sede en México, el virreinato de Nueva España. Y después, más próximamente, cuando se crea el virreinato de Nueva Granada, somos parte de ese virreinato. Fíjense ustedes los nombres de esos virreinatos. Virreinato de Nueva Granada. Granada era el último reino de los musulmanes en España que estuvo conquistado en 1492, 98 por los reyes católicos. Y bien, Nueva Granada era el nuevo reino de Granada. La Nueva Granada. México era la Nueva España, porque México fue, llegó a ser, mejor dicho, el territorio más próspero de todos los de habla hispana, de todos los súbditos de España. México llegó a ser la provincia, el virreinato, perdón, más próspero del mundo. La ciudad española o del mestizaje fue ya en México. Y la riqueza que se generaba en México daba para ser el centro del mercado mundial. Recuerden que no había circunnavegación del globo, sino hasta 1520, 25, por allí, que es la conquista, perdón, la odisea de Magallanes y el Cano, que la completan la circunnavegación. Y por primera vez, por primera vez en la historia, se conoce que la tierra efectivamente es redonda, está demostrado por esa circunnavegación, y es la primera globalización. Con mucha razón, los amigos de Vox en España, que son tan hispanistas y hermanos políticos como nosotros, de las mismas causas, aunque ellos no deban, no pueden ser republicanos, porque son del reino de España, todavía que queda como una secuela de aquella grandeza de lo que fue España. Nosotros ya somos una república separada e independiente, pero en la tradición hispanista, los amigos de Vox conservan esta nomenclatura, muchas de estas, y hablan entonces en un periódico, en una presentación, en una revista que se llama la Iberoesfera, la Iberoesfera, para incluir también en Iberia, en la pertenencia de Portugal y Brasil, la Iberoesfera, el concepto Iberoesfera, es la primera globalización efectivamente, y la reivindican, y nosotros la reivindicamos como propia. Esa primera globalización nos trae hasta hoy, todavía perteneciendo a la cultura hispánica, lo que genéricamente podría denominarse la cultura hispánica, porque tenemos la lengua común, y la lengua, mis amigos, en última instancia, alguien creo que la definió así en nuestra patria en el tiempo, este pueden pasar todos los vericuetos y enredos de las luchas entre imperios, etcétera, y nosotros seguimos existiendo con una identidad similar a todos los demás hispanoamericanos. Pues bien, en Hispanoamérica, la principal tierra de gracia, como la llamó Colón, la principal, no a México, sino a toda América, la principal, digamos, nación en desarrollo, México, la nueva España, era el país más próspero del mundo, del mundo, hacía el comercio con Filipinas, que era el otro extremo del imperio, y hacía con la metrópoli de Europa, y con África también, hey, hay una cosa que generalmente se desconoce, España dominaba también el norte de África y la costa del Atlántico, hasta por ahí el Sahara, lo que se llamó el Sahara español, que ahora es República Sahauri, Argelia, y bien, Marruecos, por supuesto, en el norte, pero hay una cosa que se desconoce, había un país que se llamaba Guinea Ecuatorial, que es de habla hispánica, todavía es de habla hispánica, por supuesto, y Guinea Ecuatorial, mis amigos, parte del imperio español, estaba escrito a el virreinato del río de la Plata, entonces el reino español llegó a ser, digamos, la tierra donde nunca se ponía el sol, empezaba por Europa, también habían partes del imperio español que estaban en Europa, lo que se llamó Nápoles y dos Sicilias, de la corona borbónica, dominaba esa parte de Italia y la Sicilia, entonces no recuerdo dónde es que ubican ellos, el término de las dos Sicilias, bien, que todavía es el título del rey de España, bien, aunque no ejerza, sin embargo, la tradición de esos títulos que daba rey de las dos Sicilias, esas son las trifulcas heredadas y los títulos heredados de las pugnas dinásticas en Europa, pues bien, la nueva España, México, el país más rico y más desarrollado del mundo, las ciudades mexicanas y las ciudades de América, Lima, Bogotá, México, por supuesto, eran ciudades tan o más desarrolladas que las de Europa, mis amigos, y la moneda que circulaba estaba acuñada en Potosí, en Bolivia, que era una ciudad muy próspera, por cierto, y este, León, Juan, a Cuato, donde habían las minas de plata, que donde se acuñaba el Real de A8, el Real de A8 fue una moneda mundial, tan fuerte era que al ser de base de metal precioso, el Real de A8, acuñado en plata, llegó a circular hasta muy entrado del siglo XIX, un siglo después de que los españoles habían sido, digamos, segregados o echados de América, seguía la moneda española, este, es más, el dólar norteamericano, era algo así como la herencia de, y eso, por eso el signo de la S con los dos palitos de las columnas de Hércules, es dólar americano, era, digamos, su, su, su vinculación era al llamado dólar español, o a la moneda Real de A8 española, bien, esa moneda, llegaba a circular como moneda acuñada en México, y acuñada también en, ¿cómo se llama?, allá en, en el reinato del Cusco, allá, perdón, en la comarca del Cusco, pero más abajo, en Bolivia, en Potosí, donde había allí la minería de plata, basada en el cerro del Potosí, que era la mina de asilo abierto más grande del mundo, y bien, esa moneda era la moneda corriente de todo el mundo, es como el dólar de ahora, pero más todavía, y bien, con esa economía poderosa de España, para entonces, no les extraño a ustedes, que España era en esa época, lo que hoy era, o hace poco eran, los yanquis a nivel mundial, odiados como los yanquis, amados como los yanquis, así era España, y entonces tenemos una leyenda negra, que Estados Unidos se la quitó de encima, o por lo menos las ha disminuido, las bondades, bien, este, del imperio norteamericano, hay una, un segundo acá que quiero ver, hay una virtud del imperio americano, que no puede negarse, que es que se quitó de encima, el grueso, el grueso de las, de las acusaciones contra él, y todavía entonces, subsisten, sin embargo, algunas, algunos posicionamientos, que, algunos posicionamientos, que le señalan como, autor de toda clase de vejámenes, ¿no? De todos. ¡Gracias!